qué onda ladies cómo están espero que estén de lo mejor aquí como siempre su amigo el fernando roger mejor conocido como el rock y torres y pues sean bienvenidos más a un nuevo vídeo después de mucho tiempo vamos a jugar en la losa duelo por equipos es el evento de la pistola de oro no no que salió estaba súper chingón en years of war 4 jueguen los que es el único evento chingón que le ha ocurrido de coalition sacar que todos los demás ya los habíamos visto en todos los días pasados y pues vas a darle o dije voy a traer a mi canal lo tengo demasiado abandonado por cuestiones que pues tuve un problema y hasta de years of war me ausente perdí el toque apenas estoy regresando de nuevo y pues vamos a matar este pendejo yo el primero el segundo papi el segundo punto de dos y vamos a ver cómo mató a este güey como ve pues apenas estoy regresando de nuevo tomando el el toque al year of war 4 porque pues la mamada pues pueden ver es muy muy diferente a todos los years of war todos los years of war aquí si eres un novato la neta las armas pero si eres un cabrón que tiene toda la vida jugando year of war la neta pues te saca de onda en la forma de disparo el daño de las armas cuando putas has visto un avuelto que baje de dos balazos de tres nunca en su pinche vida de george pero bueno es como la novia que te engaña y de todos modos andas con ella porque la amas así es igualito este george pero vamos a darle si jugué al year of war judgment que no fue esta mamada vamos a darle aquí ya nos apagamos un poco no nos salen estos vatos y pues también este video es para que sepan que ya regreso papi y ya los voy a tener nuevos videos y todo llegamos a los 7 minutos ahora es muchas gracias y pues ahorita estamos ya nada más con 4 mil la gente se suscribió porque deje de subir video en un año está bien yo los entiendo pero pues que andamos agreguen mi nuevo libertad de estupadrote rock y pues vamos a darnos en la madre creo que vamos perfectos a ver voy a grabar cabrón ya traigan un pañal que me estoy cagando la neta y pues andamos andamos al millón viejo que andamos tirando bala y pues estos we están campeando porque chingados no salen verga me mató un compañero me mató un we ya les voy a traer clips randoms y todo a la madre uf cabrón y él iba a salir y mato al compañero que mamada we estoy jugando con mi amigo johnny está del otro lado y ya sí ya mato un cabrón aquí tengo a dos tipos uno la derecha y una izquierda no sé qué hacer la verdad ya llegó johnny ya me chingó uno no mames me mame la neta le di un headshot super super volado de pasar la lanza estar cagándose ese batito espero que les esté gustando la ronda es algo cortito pero pues aquí vamos a darle un bailecito para que sepan que está de vuelta papi vamos a tener verga we casi le doy no lo ganó mi amigo voy a tener varios vídeos ya 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 regresó daddy como venía diciendo maldición es complicado estar jugando y grabando a la vez verga we ya nada más quedan dos pendejos y pues si les gustó el gameplay mini indirecto pues dejen su like y suscríbanse en canal que se va a poner cachondo verga we no sé ni como le caray y pues ya falta un cabrón pero pues anda escondiendo anda campeando el vato verga ya lo mataron espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos pronto bye